¿Cómo explicar si no soy bueno con mis palabras? Nunca digo lo que siento Una vez más me dejas sin alento Y naufrago en tu belleza Es increíble cuando me tocas Te quiero y no puedo Estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso Que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida Es amarte a ti Te escucho hablar Y siento escalofrío De pies a cabeza Es increíble cuando me tocas Te quiero y no puedo Estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso Que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida Es amarte a ti Te quiero y no puedo Te quiero y estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso Que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida Es amarte a ti Lo mejor que he hecho en mi vida Es amarte a ti Gracias por ver el video